Sos demasiadas dudas las que sobrecargan Si no lo haces nunca tienes las ganancias El viento fluye como fluyen mis textos No seré leyenda, mi nombre será de ancestros Nosotros somos los dioses, mi combo es piego De las legiones de Ril, príncipe de la nación del fuego No camino con falso, no quiero perder un dedo Soy una sombra sin rastro, montando su propio imperio No tengo sentimientos, los dejen morir y quedaron en el infierno No soy el mismo, lo siento, perdido y nunca estuvieron Te sueno bronco y explícito, pinquilloso y cerebro Soy un destello en la tierra, tengo las llaves del cielo Tengo las claves escritas en el cual yo siempre me hielo Hay muchos vivos y yo vivo por el trap Tengo las dudas pero igual voy a apostar Tengo los códigos en mis voces, son mis armas Pito los dotes y disparo sin las balas Soy una herencia en la sangre, será la raza Son muchas dudas pero ninguna me atrasa Yo seré una estrella y volveré por mis alianzas Soy una ley con los códigos en las tranzas Soy una herencia en la sangre, será la raza Fletch, será la raza Fletch Con una duda en la mente, igual lo hago por mi gente Yo siempre mire para el frente, si paro ya no es suficiente Tengo la mente en un diamante, chandeo siempre con picante Derrito siempre a los parlantes, derrito siempre a los parlantes Pensé que Dios no era justo pero era revelación Si no cuido mi destino cuantan ruskeando león Tengo mis burmas activos, hechizos colmados de hoz Se brindó un desafío, tengo el anillo Lele Bronf Soy un maestro con visión, no observo mi retiro, canalizo mi misión Un desafío no se sabe mi patrón No son las reglas, siempre he sido yo con Dios mi ley Royal con mi crew Fletch Sensei, no me llamen triple seis De contrabando en el stake Ya, sicario suelto, mírame la fake Royal con mi crew Fletch Royal con mi crew Fletch Sensei, no me llamen triple seis Sensei, no me llamen triple seis Son demasiadas dudas las que sobrecargan Si no lo hacen, nunca tienen las ganancias El viento fluye como fluyen mis textos No seré leyenda, mi nombre será Ancestro Yeah, uh, será Ancestro Yeah, word, será Ancestro Word, ay, será Ancestro Yeah, yeah, será Ancestro, men La raza, Blue Fletch, uh